Sí, vámonos con más afexaciones a la reserva de Calakmul, Calakmul, ¿cómo qué? Calakmul, escribe bien en chino, esto en Campeche. La reserva de la biosfera de Calakmul, patrimonio mixto de México y considerada la segunda área con mayor extensión de bosques tropicales en América, fue afectada por incendios. Así lo confirmó el secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales de Campeche al informar que se perdieron 2.000 hectáreas de la zona norte de la reserva debido al fuego que se salió de control en la frontera del estado de Quintana Roo. Porque Quintana Roo trae una política agropecuaria un poco fuerte en la zona fronteriza y ese tema fronterizo implica un poco de incertidumbre en la tenencia de la tierra. Entonces, platicando con el director de la reserva ayer, este año vamos a reforzar la presencia en la zona porque sí perdimos en incendios como 2.000 hectáreas en la zona de Chunec. Esta pérdida es lamentable debido a la gran diversidad biológica de Calakmul, ya que incluye más del 80% de las especies vegetales de toda la península de Yucatán, 350 especies de aves y casi 100 especies de mamíferos. Además, que es hogar de varias especies en peligro de extinción en México. Esto se destacó en una gira de trabajo de senadores y diputados federales de las comisiones de medio ambiente, quienes visitaron la reserva como parte del proyecto del Tren Maya. Se hizo un reconocimiento de la zona detectando las riquezas naturales y la importancia de su conservación. Evidentemente, un proyecto como el Tren Maya tiene que estar muy apegado a los términos ambientales. Y creo que esta alianza con la Comarnat, que es la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, y con legisladores, senadores también de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Senadores, vamos a tener un equipo de trabajo para conjuntamente con el gobierno federal impulsar políticas públicas ambientales que tengan un impacto importante en beneficio de la sociedad. Autoridades indicaron que este 2019 se cumple en 30 años del decreto de Calakmul como reserva, además que en esta visita fue entregada la Agenda Política Ambiental por México. Lo que entregamos ahí, recuerden que yo soy presidente de la Asociación Nacional de Autoridades Ambientales Estatales en el país, y les entregamos los acuerdos de la Asamblea de octubre en la que ustedes estuvieron, que fue la Agenda Política Ambiental por México, que es un documento donde nosotros establecemos nuestros puntos de criterios para la construcción de las políticas públicas federales. El 40% del territorio de Campeche se encuentra protegido por ley, por ello es que cualquier proyecto en desarrollo tiene que estudiarse y determinar que no cause un impacto ambiental, sobre todo en zonas de las cuales cientos de especies dependen. Con imágenes de Francisco Kep, Juan Colín, Noticieros Televisa.